Hola a todos, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar en Telemedellín. 30 minuticos del día para que ustedes nos acompañen y nosotros a ustedes con información que nos importa a todos. A Dios le hacemos un uso de uno de los instrumentos más valiosos que tenemos, el que nos permite comunicarnos, expresarnos, incluso cantar, celebrar, vivir de ese instrumento. Estoy hablando de la voz. La voz también sufre afecciones debido al mal uso que le damos. ¿Cómo cuidarla? Ese es el tema hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y es que la voz es ese instrumento del cuerpo que nos permite la comunicación. Uno de ellos, diría yo, que el más valioso. Por eso es importante dedicar este espacio para que creemos conciencia acerca de cómo estamos hablando, cómo estamos respirando, cómo estamos emitiendo esos sonidos, porque estamos dañando la voz. La voz también sufre afecciones. Por eso invitamos a una especialista en el tema. Ella es la fonaudióloga Isabel Cristina Cárdenas para que nos cuente más de este tema. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Gracias, Diana. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, este es un tema del que nunca hablamos. Por eso me pareció tan agradable cuando le ofreció un televidente y dije sí, sí, porque la voz es un instrumento que a diario estamos usando, incluso maltratando, no somos conscientes de esa gran herramienta que tenemos y requiere cuidados, así como todas las partes del cuerpo. Entonces, comencemos contándole a nuestros televidentes, doctora Isabel Cristina, qué es la bocología, porque resulta que sí existe una ciencia, una especialidad que se encarga de cuidar la voz. Claro que sí, la bocología es la ciencia, la disciplina que estudia, que entrena, que habilita, que rehabilita todos los procesos vocales en todas las personas que utilizamos la voz, profesionales o no. Es una ciencia hermosa que viene de la mano de nuestro gran padre de la bocología, que se llama el doctor Ingo Tizze, que trae esta nueva corriente fisiológica de la bocología para que todos, a partir de esa fusión hermosa entre el manejo de la fisiología y los sistemas que construyen y que elaboran la voz, haya esa fusión entre esos sistemas y el arte y la ciencia y las disciplinas que emergen en esa producción de la voz. Es decir que la bocología no sólo cubre elementos clínicos, no sólo es en esa esfera médica, sino que también entra y rompe esas esferas académicas, en las universidades, en la parte artística, en el arte, en la comunicación. La bocología es esa rama que integra ese estudio, habilitación y educación de la voz en todos los sentidos. ¡Qué maravilla, doctora! Sin embargo, nunca hemos sido conscientes de que la voz la tenemos que educar, de que tenemos que hablar de cierta manera o cantar de otra o trabajar con la voz de cierta manera también. ¿Tendríamos entonces todos que estudiar bocología? Pues debería ser como una materia más en el colegio. No sería mala idea. Sería maravilloso que todos los profesionales que estamos empezando desde la universidad, incluso desde el colegio, tengamos ese acercamiento a los cuidados de la voz, porque en algún momento todos llegamos a necesitar nuestra voz de manera intencional, comunicativa, para expresarnos en el área laboral, por ejemplo. Entonces sería ideal, sí, sería ideal que por lo menos en las universidades pudiéramos tocar un poco este tema de la actuación con la voz, del cuidado con la voz. Por supuesto, yo estaría completamente feliz de que eso sucediera y así que existiera un poco más de cultura y de cuidado, de que la voz también se nos puede ir, se puede perder. ¿Qué haríamos un día sin voz, por ejemplo? Nunca lo pensamos. Doctora, cuando hablamos de higiene vocal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y cómo contribuimos entonces a que se dé? Son todos esos hábitos, esas estrategias, esos pilares que como profesional de la voz, hablada o cansada, necesitamos permanentemente aplicar en el día a día para generar, para promover una salud vocal. Entonces, los hábitos permanentes, las costumbres que yo tengo en mi alimentación, en la forma como respiro, en la forma como hablo, el manejo de mis diferentes enfermedades son la clave para poder trabajar esa higiene vocal. La higiene vocal viene de la mano de ese acompañamiento que yo puedo tener con un especialista, con un experto en voz, como es el fonaudiólogo especialista en voz o como lo es un vocólogo especialmente dedicado para y por la voz. Son esas personas idóneas que nos enseñan, de acuerdo a nuestras necesidades específicas, cuáles son las cosas que tenemos que tener presentes en nuestro día a día, el manejo de nuestro instrumento para poder conservarla durante la vida. Ese tema de longevidad vocal, ese tema de cuidado, de potenciar las habilidades vocales que tenemos, y eso es de la mano de los especialistas que lo logramos. Definitivamente son ellos los que nos pueden ayudar en este camino, doctora, cuando tenemos algunas dificultades. Ahora sí cuéntanos, ¿algunas de esas afecciones más comunes que se presentan precisamente por el mal uso que le damos a la voz? Es muy común que empiecen a aparecer alteraciones de tipo estructural, alteraciones benignas, son muy comunes los nódulos vocales en el campo de los profesionales de la voz, como docentes, como comerciales, como vendedores, es lo más común que aparece en nuestra consulta. ¿Qué es un nódulo? Un nódulo vocal es una lesión benigna, es una inflamación del epitelio de los pliegues vocales, de la parte más superficial de los pliegues vocales, a ese contacto excesivo de los pliegues, tal vez forzado durante el día, en un tiempo crónico de evolución de esa sintomatología y de esa acción permanente de choque de los pliegues vocales, se empieza a desarrollar un edema en la capa superficial de los pliegues vocales, lo que recura el pliegue vocal, y posteriormente empieza a aparecer una inflamación y un edema más grande que se llama un pre-nódulo o un nódulo vocal, que es una inflamación benigna que aparece en ambos pliegues vocales por el abuso y mal uso vocal. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre nódulo y pólipo? ¿Se pueden usar ambos términos en el caso de la voz? Son completamente distintos, ambos son lesiones benignas que aparecen casi siempre por abuso y mal uso vocal, por uso inapropiado de la voz durante el día, durante los días, durante los meses, en nuestro quehacer. Los nódulos son bilaterales, se encuentran en ambos pliegues vocales, porque tenemos dos pliegues vocales que al juntarse producen la voz, producen la emisión. Entonces, los nódulos casi siempre aparecen en la línea media de los pliegues vocales, que es el punto donde más se chocan los pliegues o más estrés de impacto tienen los pliegues vocales. El pólipo es unilateral, es una lesión que aparece únicamente en uno de los lados, que está más impactado por esa lesión y que casi siempre tiene una respuesta contralateral en el pliegue vocal que no está afectado, pero en ese cierre permanente por producir sonido, la afonación, pues empieza entonces también a verse reflejada una lesióncita también pequeña contralateral. Es completamente distinto, pero ambos son lesiones que aparecen por abuso y mal uso vocal. ¿Esas lesiones, doctora, con el paso del tiempo son progresivas y pueden ir empeorando la situación? Sí, es posible que al inicio los síntomas podrían ser de fatiga vocal, de cansancio, de quizás un poco de dolor, quizás esta necesidad de estar aclarando, esta sensación de cuerpo extraño puede ser que empiece a presentarse algo así, que sea como esa alarmita que nos diga, ups, tenemos que consultar, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiéndome así? Entonces, cuando yo de pronto como profesional de la voz, mi día a día utilizo mi voz y cada vez estoy terminando peor, ya llevo un mes y estoy mal y mi voz no mejora y estoy ronco y cada vez me siento peor y no estoy prestándole la atención, podría empeorar. Claro, de una lesión pequeña o de un edema pequeño podríamos terminar en un quiste, en un pólipo, en un nódulo, que ya bien maduro y bien difícil de pronto de contrarrestar solo con medicamento o incluso con la terapia vocal, que es sumamente importante en estos procesos, se vería desafortunadamente, ese caso se llevaría a un ciclo ya de quirúrgico, porque ya no habría pues mucho que hacer en esas primeras etapas. Definitivamente. ¿Qué sucede cuando se rompen las cuerdas en su totalidad? ¿Pueden repararse? ¿La persona puede recuperar su voz de alguna manera? Cuando hablamos tal vez de ese rompimiento de esas fibras colágenas y elásticas que son las que recubren los pliegues vocales, hablamos de estas lesiones que llevamos diciendo nódulos, edema, quizás pólipo, quizás ese edema de renque, que es una inflamación también de esa capita superficial de los pliegues vocales, que es muy común en fumadores, que aparezca este tipo de inflamaciones de la capa superficial. Todo este tipo de lesiones benignas pueden generar rompimiento de esas fibras y pueden generar cambios en esta configuración de los tejidos superficiales. Casi siempre esto, las primeras etapas o los primeros estadios es consulta con otorrino, valoraciones objetivas de la voz con exámenes estructurales y exámenes funcionales de la voz e inmediatamente la intervención de foniatría o de vocología para tratar estos casos. Ya si en estas etapas no se logra, que la mayoría de veces sí, cuando se atiende a tiempo, no se logra tener una mejoría completa, entonces pasamos a un proceso ya con otorrino de algo quirúrgico, si es el caso. Bueno, doctora, la invito a que repasemos algunos consejos para cuidar la voz. Estoy segura que muchos de los que nos están viendo en este momento en sus casas, pues no somos conscientes, incluso nosotros no somos conscientes del mal manejo que le estamos haciendo a diario, porque esto es a día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vamos a empezar a recibirlos, entonces a revisarlos mejor. No grites. Digamos que es un acto pues un poco difícil en algunas ocasiones, no forzar la voz en ambientes ruidosos, cuando estamos por lo menos, digamos, en un ejemplo de la calle en las noches, pero tampoco susurrar, porque requiere un esfuerzo vocal mayor del que parece. Esto, pues, digamos que no lo entenderíamos, no sería mejor susurrar que gritar. Cuando estamos susurrando, estamos acercando los pliegues vocales a la línea media para producir sonido, pero esto no significa que ellos se toquen del todo. Es decir que cuando susurramos, lo que sale es aire y el esfuerzo que tenemos que hacer en una intención comunicativa, en un susurro, es generar tensión en la musculatura del cuello, es generar tensión en la musculatura que recubre esa laringe. Por eso el susurro no es funcional para un proceso comunicativo y generaría más esfuerzo. Perfecto. Hidratarse muy bien, beber abundante agua durante el día para evitar deshidratación de la mucosa. ¿Clave tener el vasito de agua constantemente? Clave, clave tenerlo. La hidratación es un pilar fundamental para el cuidado de la voz porque los tejidos que recubren nuestra nariz, nuestra lengua, la laringe y la faringe están cubiertos de líquido. Necesitamos permanentemente ese sorbito de agua que nos ayude a suavizar y a mejorar esa hidratación. Bien, otro consejo para cuidar la voz, descansar adecuadamente. Intentar dormir por lo menos siete horas diarias. La voz lo agradece, la voz es sensible también a la falta de sueño. Es correcto, nos deshidrata, incluso sin haber tomado licor. Solo el trasnocho genera deshidratación. Entonces hay que tener una buena higiene de sueño. Clave, doctora, evitar los tóxicos. Cuando estamos hablando de tóxicos nos estamos refiriendo no solamente al tabaco y al alcohol, sino también especialmente a ciertos fármacos que resecan la mucosa laringea. ¿Algunos de esos medicamentos, cuáles pueden ser que nos afecten bastante? Antihistamínicos, vamos a tenerlos muy reguladitos y muy controlados. No los tomemos a libre demanda porque son muy secantes de las vías aéreas superiores. Y el tema también de los inhaladores orales y los inhaladores nasales. Mucho control, que sean recetados y posterior con un buen enjuague de la boca con agua después del uso. Bien, doctora, este tema, este punto sí que es importante porque es usual. Todos caemos en este punto y es no te aclares la garganta ni carraspes a menudo porque estamos causando una lesión en nuestra garganta, en nuestra voz. En vez de esto, mejor beber, tragar agua profundamente en varios sorbos, hacer gargaras incluso con agua y toser de manera suave en lo posible. Exacto. Cada que carraspeamos, imaginemos que estamos impactando todo el tiempo en nuestros pliegues vocales y que aunque ellos están hechos realmente para estresarse y para afonar permanentemente, ese estrés generalizado, aumentado, hace que se inflame. Entonces, tenemos que controlar tosiendo suave y tomando sorbito de agua. Bien, si hay sensación de cuerpo extraño, usted también lo mencionó hace unos minutos, aquí en esta parte de la garganta, pues algo está sucediendo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues, si esto está ocurriendo, esta sensación de cuerpo extraño, podría tratarse de reflujo incluso. ¿Y cuál es la recomendación? Acudir, acudir a un otorrino. Es posible que sea un síntoma, tal vez, de una posible enfermedad de reflujo gastroesofágico o gastrolaríngeo. Importante consultar si estos síntomas persisten por más de dos semanas de evolución, pero siempre es muy importante que también al sentir ese cuerpo extraño, inmediatamente tengamos una tos seca, un sorbito de agua y unas gargaritas como para tratar este tema, porque puede estar asociado también a algo alérgico o a un proceso de suciedad por un alimento. Bueno, doctora, ¿qué pasa con los caramelos de menta, el mentol, el eucalipto? ¿Por qué afectan tanto la voz? Son secantes, son secantes de las mucosas, entonces lo que tenemos que hacer es tratar más bien de cambiar ese mentolcito, ese chiclecito, ese holz, por una aromática, quizás comer gelatina, por de pronto un caramelo que no tenga leche, que no sea mentolado, para evitar que haya esa resequedad de la mucosa. No es que eso pase por la vía aérea, se va hacia el sistema digestivo, pero como somos un todo, tenemos que velar por esa hidratación generalizada de nuestro sistema. La miel, que es, digamos, un elemento tan tradicional y que lo usamos para tantas cosas, ¿es efectiva entonces para cuidar la voz? Sí, la miel es maravillosa, el jengibre, todo controlado y todo dependiendo de esos antecedentes clínicos y médicos de la persona. Entonces sí, es recomendado en pequeñas porciones cuando se requiere. Atención con este consejo tan importante, cero estrés, difícil, pero resulta que la tensión psicológica también está aumentando el grado de concentración de la contracción de las cuerdas y la predispone a las lesiones. No pensaríamos que esto podría afectarlo. Cada vez es más común los temas de disfonía por tensión muscular. Esa tensión se nos está viendo somatizada en ese sistema fonatorio, en ese sistema laríngeo. Necesitamos empezar a buscar esas estrategias que nos ayuden a canalizar esa energía y esas emociones de manera con deporte, con hábitos buenos, con meditación, con oración, con el entrenamiento como del cuerpo, porque estamos viendo en la clínica muchas presencias de este tipo de disfonías por tensión muscular. Claro, la voz es emoción, la voz es energía, la voz es un todo y por supuesto esto es un pilar fundamental, el manejo de la salud mental. Fundamental, doctora. Y finalmente cerramos este cuadro de cuidados de la voz con una buena higiene bucal y vocal, ambas. Ya hablamos de la vocal ahorita con todos estos, digamos, recomendaciones que usted nos dio para ese buen cuidado, pero resulta que un buen cepillado de dientes también incide. Perfecto. Sí, es cierto, sobre todo a los que nos gusta el tintico, a los que de pronto la copita de vino, ¿cierto? Bebiditas oscuras, siempre lavadito de lengua, siempre. Si no tengo la forma inmediata de lavarme los dientes, entonces siempre voy a acostumbrar a enjuagar mi boca y hacer unas gargaritas para evitar que esos residuos irriten y resequen la mucosa de mis pliegues vocales. Perfecto, doctora. Le invito a que hagamos una breve pausa en Alodoc y ya regresamos para seguir hablando de los cuidados de la voz. Nos vemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de cuidados de la voz con la especialista, la fonaudióloga, la doctora Isabel Cristina Cárdenas. Doctora, ¿qué es un fonotrauma? Fonotrauma es ese estrés de impacto, es ese choque permanente que tienen nuestros pliegues vocales cuando tenemos conductas de hiperaducción, conductas de estrés permanente sobre nuestro sistema fonatorio, nuestros pliegues vocales. Bueno, yo la invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes, usualmente son enviados aquí a Alodoc, y ustedes los especialistas son los encargados de responder. Vamos a la consulta. Hola Alodó, mi nombre es Patricia Villa. Es posible que si frecuentemente presento gallos en mi voz, sea el comienzo de una enfermedad en mis cuerdas vocales. Gracias por esa pregunta. ¿Los gallos son algo normal o no tanto? ¿O es que algo está sucediendo en la garganta y en la voz? Podría ser de los dos, Diana. Cuando llevamos más de una hora o dos horas utilizando nuestra voz profesionalmente, es posible que tengamos algunos quiebres vocales o gallitos por un tema de fatiga. ¿Cierto? Entonces ahí es donde tendríamos que empezar a mirar cómo estamos trabajando nuestro instrumento y cómo podemos ayudar para que haya un poquito más de resistencia en ese trabajo y en esa jornada vocal, con elementos importantes que trabajamos en la práctica, en la terapia y en el entrenamiento vocal. Pero cuando ya empieza a aparecer por cambios hormonales, por etapas de la vida, etapas de longevidad vocal, es posible que también en esos cambios hormonales aparezcan los quiebres vocales, en ese proceso de menstruación, en ese cambio a la menopausia. Es muy normal, incluso el proceso de muda vocal de los niños a jóvenes, pues digamos que en parte acompañan varios ciclos de la voz, pero también si eso está pasando acompañado de otros síntomas, pues ahí también tendríamos que mirar qué es lo que pasa. Doctora, hay una pregunta más en la consulta. Hola, a los dos. Mi nombre es Carlos Hernández. Si me gusta cantar y necesito cirugía de la voz, luego podré cantar como antes. ¿Qué pasa con los cantantes, con las personas que trabajan con su voz a diario, los locutores, todos estos profesionales que deciden someterse definitivamente a la cirugía? ¿Su voz se recupera completamente? ¿Cambia de alguna manera? ¿Qué sucede con ellos? Cuando estos profesionales tienen que acudir ya a un proceso quirúrgico, es porque definitivamente ya no se pudo a través de otra técnica o otro entrenamiento, como lo veis, el trabajo foniátrico y de vocología en estos profesionales. Entonces, bueno, desafortunadamente pasan a ese proceso, a esa etapa, pero es fundamental ese manejo postoperatorio de esa cirugía, ese reposo vocal, esa buena hidratación y ese acompañamiento permanente de la mano de un fonoaudiólogo experto en voz o de un vocólogo que te permita volver a llevar a restaurar ese desbalance que tuvimos en ese proceso que nos llevó a un quirófano para que nunca más vuelva a pasar. Porque sí, los pólipos o los nódulos se pueden operar, pero debemos aprender a cambiar esas conductas que nos llevaron a desarrollar eso. Entonces, por supuesto, puede volver a cantar, pero tiene que pasar por ese proceso acompañado del experto para que le enseñe cómo no volver a caer en esos malos hábitos. Y luego esa cirugía que consiste entonces prácticamente en retirar ese pólipo o ese nódulo, en cortarlo y volver a unir las cuerdas vocales, no sé si lo estoy diciendo bien de alguna manera, necesita un proceso de recuperación para volver a emitir la voz. Exacto. Cuando supongamos el caso de un pólipo, los otorrinos, que son los especialistas y los laringólogos, que son los subespecialistas en la línea de la laringe, extraen, conservando todo lo que más se pueda, ese epitelio y esas capitas que recubren los pliegues vocales. Entonces, lo extraen con sumo cuidado, pero ese proceso de cicatrización requiere reposo, requiere paciencia y requiere terapia. Sí o sí tienen que pasar por un proceso terapéutico para restaurar ese tejido, ese epitelio y sobre todo para mejorar esas conductas vocales que nos pueden llevar siempre a esa lesión. ¿A qué se dice, doctora, que algunas personas no puedan emitir esos sonidos agudos, esos tonos altos? ¿Sucede algo, especialmente en su voz? Puede ser que tengamos un cuadro de fatiga grande porque la naturaleza de la voz es ser capaz de ir a notas graves, de ir a notas agudas, de hacer glissandos, de tener diferentes propuestas vocales, eso es salud vocal. Puede ser que haya un tema de tensión fuerte, puede ser que haya un tema tal vez de falta de técnica que nos ayude a aprender a llevar nuestra voz a esa sensación y a ese nuevo registro, porque todos tenemos la capacidad independiente de hombres, mujeres, género, de cambiar de registro de la voz, pero eso lo podemos hacer acompañado, pues, por supuesto, de ese entrenamiento que ofrece la vocología. Sí, claro, ahí ya entraría en juego, entonces, también la técnica vocal. La técnica vocal. Bueno, ¿y usted por qué no nos regala algunas recomendaciones? Esta es una inquietud de un televidente, Fabio, que nos dice qué rico saber algunos ejercicios para cuidar la voz, para mantenerla bien, para tener una buena higiene vocal, pues, por lo menos en nuestro día a día, mientras estamos haciendo alguna actividad y poderla ir entrenando. Siempre con los pacientes y con nuestros pacientes, no solo nuestros pacientes, sino nuestros profesionales de la voz hablada, cantada, locutada, interpretada, que es con lo que trabajamos permanentemente nosotros, nos enfocamos por generar esa conciencia de busquemos una voz funcional para el trabajo, busquemos una voz fácil, busquemos una voz con una sensación resonante, y lo hacemos a través de la práctica y de la exploración sana y guiada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar un poquito con los labios, sintiendo muy fácil que el aire pase fácil por la vía, que se sienta tranquila la respiración. Luego podemos empezar a buscarlo con sonido y me voy a empezar a tocar dónde siento que me vibra. Lo ideal es que no solo sientas aquí, aquí está ubicada la laringe y los pliegues vocales, sino que también empecemos a sentir que esa vibración se emana y que busca llenar todas esas cavidades. Entonces, inicialmente, trabajamos un ratico allí, sintiéndolo fácil, y luego tal vez lo podemos conectar a la voz hablada. Vamos a hacer uno, dos, tres, que yo sienta comodidad y facilidad. Ese es uno de muchos ejercicios que podemos hacer, pero basados en el reconocimiento de las estructuras que participan en esa producción de la voz y en mi sensación cómoda y resonante. Exactamente, que haya comodidad a la hora de hablar. Y tener en cuenta todos estos consejos y recomendaciones que les dimos en Alodoc. Doctora, gracias por su compañía, por los consejos, por la información. A ustedes también, por recomendarnos este tema, que llegó alodoc.com.arroba.telenmedellín.tv. Ustedes lo sugirieron y nos encanta tener ideas de temas nuevos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!